Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscribirte y en la campanita de notificaciones para que te enteres de lo que pasó, en el capítulo número 183 de Hermanos. Homer espera a Susan para reunirse, ya que la banda tendrá su primer concierto, después que fueron contratados por un empresario, cuando de pronto una estudiante del colegio Ataman reconoce a Homer y se acerca para saludarlo. En ese instante llega Susan y la chica sigue hablando y le dice a Homer que ella sabe que él es un buen baterista y que a ella le encanta la manera en que él toca la batería, ya que lo vio en el video musical y le gustó mucho la canción. Homer le dice que agradece sus comentarios, pero la canción salió muy bien porque fue un trabajo en conjunto. La chica le dice a Homer que quiere que él le dé clases de batería y que si él está de acuerdo. Susan interviene y le dice a la chica que Homer no puede darle clases porque no tiene tiempo ya que tiene que dedicarse a la escuela, a su trabajo, a la banda musical y además tiene que dedicarle tiempo a ella que es su novia. La chica insiste y le dice a Homer que si se organiza bien, encontrará algún rato libre para darle clases, aunque Susan le repite que si acaso no entiende que su novio no tiene tiempo. Homer le dice a la chica que debe entrar ya porque dará un concierto con el grupo y no quiere hacer esperar a los chicos, pero que está seguro que ella encontrará alguien más que le dé clases. Cuando la chica se marcha, Homer le dice a Susan que no debió exagerar con la chica porque ella es solo una fanática, pero Susan le dice que si la chica es solo una fan, entonces debe comportarse como tal y no sobrepasar sus límites. Homer le dice a Susan que se relaje y luego ambos ingresan al concierto. Por otro lado, Jasmine y Sebal esperan a Zark fuera de la casa de Ahmed. Jasmine le dice a su mamá que no deberían esperar afuera y que ella puede ingresar y esperar sentada en el sofá, porque ella no es ninguna extraña, pero Sebal le dice que las cosas están bien así y no entrará para no pelear con Ahmed. De pronto, Zark sale de la mansión y le entrega a Sebal la caja fuerte que ella le pidió. Jasmine le pregunta a su mamá que por qué estaba tan ansiosa por esa vieja caja, y Sebal le responde que aún le queda un poco de oro y plata en esa caja, y pensó que si vendía esas joyas, entonces tendría algo de dinero para mantenerse. Zark le dice a su madre que la entiende, pero si necesita algo, no dude en llamarlo y pedírselo. La manipuladora de Sebal les dice a los chicos que le alegra que ellos no se parezcan al egoísta de su padre, y que estén de su lado, apoyándola, ya que todo hijo debe estar siempre del lado de su madre. Sebal abraza a Jasmine y Zark y les dice que los quiere mucho y que se cuiden. Zark le dice que ella no se irá del país y ellos tampoco, ya que a pesar que no vive en casa, ellos siempre la verán cuando quieran. Sebal le dice a Zark que dijo eso porque está algo melancólica y porque extraña vivir con ellos. Cuando los chicos se marchan Sebal entra a su automóvil y abre la pequeña caja fuerte en donde no tiene ni joyas ni adornos como les dijo a sus hijos, sino que lo único que guarda allí es un arma de fuego y luego exclama lo siguiente, no me dejaste otra opción Ahmed, destruiste mi vida así que pagarás por lo que me hiciste. Los chicos están listos y Tolga le da ánimos a Sige para que ella suelte los nervios antes de empezar el concierto. Omer llega con unas flores para Sige, las cuales llegan con un mensaje que dice, de una flor a una flor. Todos suponen que esas flores solo pudieron ser enviadas por Doruk. Ogoljan llega para saludar a los chicos y a Sige se toma algunas selfies con sus flores y las sube a su cuenta de Instagram etiquetando a Doruk. Mientras que Doruk, quien aún está en camino, mira la foto de Sige con esas flores y se sorprende ya que él no le envió esas flores a Sige. Doruk supone que esas flores pudo haberselas regalado Omer o tal vez a Ibike o incluso Guljan. Mientras tanto en la casa de Akif continúa la fiesta y Tassin sigue bailando junto a las mujeres que Akif contrató. Akif toma fotografías y graba a Tassin bailando con las chicas como parte de su plan. Cuando Akif termina de grabar a Tassin con su teléfono móvil, les dice a todos que la fiesta ha terminado. Tassin protesta pero Akif le dice que la fiesta ya se acabó y luego le paga a los músicos, quienes se retiran junto a las mujeres. Tassin le dice a Akif que no debía acabar con la diversión y Akif le advierte a Tassin que lo grabó bailando con esas mujeres y que si él le envía ese video a su esposa, ella lo querrá matar. Tassin le dice a Akif que no se atreva a enviar ese video, entonces Akif le responde a Tassin. Entonces escucha con atención. Nunca debimos involucrar a esos chicos en nuestro negocio del casino y ese fue un error que los puede marcar de por vida. Yo confié en ti porque me dijiste que nunca nos descubrirían, aunque debo reconocer que fue a mí a quien descubrieron, pero ya no importa cómo pasaron las cosas. Ahora tienes dos opciones hermano Tassin. O vas a la comisaría y dices que tú abriste ese casino y que los chicos no tienen ninguna responsabilidad o de lo contrario le enviaré este video a tu esposa. Tú decides. Tassin le dice a Akif que si acaso se volvió loco y que él de ninguna manera se entregará a las autoridades luego que con suerte pudo librarse de la policía. Akif le dice a Tassin que él no es ningún loco y que solo quiere limpiar el nombre de los chicos, así que si no hace lo que le pide, entonces le enviará ese video a su esposa. Tassin le dice a Akif que no envíe nada porque irá con la policía ya que estará más tranquilo en la cárcel que en su casa escuchando los gritos de su mujer. Tassin toma su abrigo y se marcha de casa de Akif mientras lo maldice. Doruk llega hasta el camerino y Asiye le dice que ella pensó que esas flores se las envió él y por eso subió la foto pero que si él no lo hizo, entonces ¿quién fue? Doruk le dice que no lo sabe pero que no fue él quien lo hizo. Oguljan entra al camerino y le dice a Asiye que es momento de salir a cantar. Oguljan les da la bienvenida a todos y luego presenta uno a uno a los chicos de la banda, empezando por Homer, luego a Tolga, a Ibike, a Doruk y finalmente a la vocalista del grupo que es Asiye. Uno de los estudiantes del colegio Ataman aplaude fuertemente y le hace porras a Asiye. Doruk se da cuenta y observa al chico. El concierto empieza y Asiye canta con su hermosa voz mientras los chicos tocan los instrumentos y Oguljan, Berk, Susen y el resto de asistentes disfrutan y bailan al ritmo de la buena música de la banda. Doruk no deja de mirar al fan de Asiye, quien no deja de corear la canción y mirar a Asiye. Sebal continúa maldiciendo a Ahmed y se jura a sí misma que se vengará a Ahmed por haberle arruinado la vida, por haberla echado de su casa, haberle quitado su estatus de vida y por haberla alejado de sus hijos. Mientras que el concierto de los chicos continúa y Asiye canta la canción que los hizo famosos en las redes sociales y con la que pretendían ganar el concurso de música. La canción es tan buena que los asistentes disfrutan y bailan al ritmo de la canción. La banda hace una pausa en el concierto para darse un descanso y bajan para saludar a Berk y a Susen. De pronto el fan de Asiye se acerca a ella y la abraza mientras la felicita. Asiye le da las gracias y Doruk también tratando de mostrarle al chico que Asiye no está sola. El chico le dice a Asiye que espera que le haya gustado las flores que le envió. Doruk le dice al chico que quien cree que es para enviarle flores a su novia y que porque lo hace. El chico le dice que solo lo hizo porque le gusta la voz de Asiye y porque admira su talento para el canto. Entonces le pregunta a Asiye si a ella le gustaron las flores, pero Doruk no puede controlarse más y golpea al chico en la cara. Berk interviene y evita que Doruk siga golpeando al chico. De pronto aparece una chica, quien es la novia del fan de Asiye, y ayuda a su novia a levantarse del piso. Los chicos se sienten avergonzados, ya que pensaron que el chico estaba acosando a Asiye y el fan de Asiye le dice a Doruk que él y su novia solo querían mostrar su admiración a Asiye, pero ya vio que eso fue un error y que de haber sabido que Asiye tiene un novio tan celoso y salvaje, jamás le hubiesen enviado nada, marchándose muy molestos del bar. Doruk trata de disculparse, pero la pareja se retira del lugar. El dueño del bar, quien los contrató para que toquen en su negocio y quien además acaba de ver el incidente, se acerca a los chicos muy ofuscado y les dice que se vayan de inmediato de su local. Ivy que le dice al hombre que los disculpe por lo de la pelea, pero el empresario les dice que él no admite a gente violenta ni tolera peleas en su negocio. Oguljan trata de explicarle el problema, pero al empresario no le importan sus excusas y les exige que se marchen de su bar. Oguljan le dice al hombre que se irán, pero antes les pague por su presentación, aunque el injusto hombre les dice que no les pagará nada. Susan protesta y le exige al empresario que pague, ya que los chicos tocaron varias canciones, aunque el hombre no la escucha y se marcha, mientras que Asiye les dice a los chicos que ya no. Compliquen más las cosas porque les tocó perder gracias a los celos desmedidos de Doruk.